Música Música Una miradita, una miradita que me alabéis Una miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita Música Música Oye mi amor, si tú quieres que vele contigo Solo con una miradita ¿Quién no sabes? ¡Hey! 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 Llegué el tormento de gato Esperemos que le guste la potencia Aunque venga ocurriendo una pena Con ustedes se lo siento nada Y si quieres que baile contigo Como me lo dices Una miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita La miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita Una miradita, una miradita que yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor Una miradita, una miradita que yo soy tu amor La música bienvenida, continuamos entonces con más de la gente con la grabación de la música musical. Vamos a empezar con la gente, que bonito la gente con Manny. Y vamos a empezar con la reunión americana a través de la grabación TV2. Bueno, pues si bienvenida, continuamos entonces ahí para la gente, la gente con su compañía. Bienvenidos a la grabación de baile y para los gocen hasta las 13 de la mañana. Y como quisiera volver, tío, chiquita. ¡Aquí va, mi amor! Ahí para mi compadre Miguel. Por ahora es que ahora estamos rodando por ahora nuestra comada de patalina. ¡Aquí va, mi espaleta! ¡El avión americana! Y no quisiera volver, al pueblo donde nací, donde era mi ilusión, que yo me describí. Años y años sin ver, a mis lindos queridos, a mis hermanos del alma, a la mujer que amé. ¡Aquí va, mi amor! Siento estar llorando en mí, como poder olvidar. Tanto es amigos sin ser, como poder olvidar. Como quisiera volver, al pueblo donde nací, Dios me considera bendita. Entonces volver yo haré. Toda la gente que quiero, y que me quieras también. Como quisiera volver, como quisiera volver. Música 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 Así que seguimos al ritmo de cumbia para todos ustedes Entonces, en esta oportunidad Que nos sigan gozando Entonces, gente linda a través de Shalaman Tele2 De través del canal 24 De cable nueva generación Para los que van a ver este video Para el día de mañana o para el pasado mañana Saludos para todos ustedes Gente linda de Shoy Primero mi amigo Alex de Leon Y para todos los paisanos de las cruces Aquí viene para conocer entonces Y seguen Ritmo, ritmo, entonces Empezados Buenos amigos de Shichpo Vieron los envíos intereses por acá Vamos a comentar por acá Álvaro La Gordita Gordita Martina, pues sí Uy Gordota, escudar Bien entonces con el placer En el placer de los paisanos Y ahora los auxiliares Que nos acompañan Están guardiando De Chichpitá Saludos a los amigos entonces Amigos auxiliares de Chichpitá Por acá compartiendo Así que viene para conocer entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!